Bueno, el objetivo de la creación de la asociación es para que todos nuestros derechos puedan ser respetados y estar juntos, unidos, ya que así la unión hace la fuerza y poder llegar a tener los derechos y llegar a tener lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros como personas con discapacidad. La asociación aproximadamente tiene creada unos seis meses aproximadamente. Sí ha sido de mucha ayuda ya que hemos logrado obtener el acuerdo ministerial y estamos en proceso de obtener la personería jurídica y ser legalmente posesionados. Necesitamos que todos los socios, los que desean ser socios, asistan a una asamblea general para que ahí van a tener, van a obtener la información que necesitan para poder ser socios y de esa manera llevar la documentación a legalizar en el MIAS. Bueno, sí, se está llamando a todas las personas con discapacidad del cantón a la primera asamblea general a realizarse el día 31 de mayo a las 2 de la tarde en el local del CDH. Sí, es importante que asistan con sus documentos personales y es de mucha importancia ya que de esa manera nuestros derechos van a ser escuchados y respetados.